¿Y a ti te gusta anunciar la alegría? Ya estamos en el tercer domingo de Adviento. Ya falta muy poco para llegar la Navidad y celebrar el nacimiento de Jesús que quiere nacer en nuestros corazones y en nuestra familia. Y hoy nos invita a anunciar la alegría y nos pone de ejemplo a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue alguien que antes de que llegara Jesús, él empezó a anunciar y decir que iba a venir alguien muy importante que nos iba a amar mucho y que nos iba a enseñar a cómo llegar a Dios. Y él preparó el camino para Jesús. ¿Te gustaría también a ti preparar el camino para nuestro amigo Jesús? Pues muy fácil, hay que anunciar la alegría, hay que anunciar el amor, hay que decirle a todos los que nos encontremos que Dios los ama mucho. ¿Te parece si en esta semana nos dedicamos a anunciar la alegría? Mándale un mensajito a tus amigos, llámale a tus familiares o a tu familia que esté ahí, abrázalos y diles que Dios los ama, que Dios quiere que sean felices y que los espera en su fiesta en esta Navidad. ¿Te parece? Muy bien, ánimo, sean felices y bendiciones. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!